Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demetikan, uno de los nombres famosos del mundo de las revistas, se reunieron una vez más y llamaron la atención. Sin embargo, esta vez la reunión no fue un evento cualquiera. El público, que se preparaba para una noche llena del fascinante ritmo del baile flamenco, se sorprendió con un anuncio en el que se mencionaban juntos los nombres de Demetikan. El anuncio en el escenario anunciaba que Demet sería llamada al escenario a bailar flamenco y que Kan llaman. Estaría con ella. Este anuncio generó gran sorpresa y entusiasmo entre los asistentes. El hecho de que dos nombres famosos se unieran y compartieran escenario aumentó aún más el interés por el evento. La idea de que Demet acompañaría a Kan en el escenario con su elegante baile emocionó a muchos fans. Se inició una conversación generalizada en las redes sociales sobre la asistencia conjunta de Demetikan al evento de baile flamenco. Mientras los fanáticos esperaban ansiosamente este encuentro especial, el mundo de las revistas comenzó a seguir con curiosidad el reencuentro de Demetikan. Como resultado, la invitación de Demetikan juntos al escenario para el baile flamenco generó un gran interés y entusiasmo en el mundo de las revistas y las redes sociales. El hecho de que dos nombres famosos se reunieran y actuaran en el escenario parecía fascinar a sus fans y seguidores. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.